Cuando nos enfrentamos a un problema, los humanos tenemos tendencia a sumar. Pensamos que necesitamos más trabajo, más dinero, más gente, más material y más energía para conseguir lo que queremos. Por eso, llenamos nuestra agenda, tenemos que luchar cada día contra la burocracia y contaminamos el planeta. Creemos que necesitamos siempre más. Pero hay muchos problemas que se pueden resolver restando, incluido el cambio climático. Así que la próxima vez que te enfrentes a un reto no busques más recursos. En su lugar, pregúntate, ¿puedo resolver este problema quitando energía, trabajo, dinero, personas o material? ¿Puedo resolver más con menos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!